Este domingo arrancó operaciones el modelo integral de aguas y aguas calientes en el marco de la ley, aseguró el alcalde de la capital Leonardo Montañez Castro, quien aclaró que la resolución dictada por el juez cuarto de lo civil, obedece únicamente a la permanencia de Veolia para la cobranza a los usuarios que no iban al corriente. Es nuestra obligación del municipio y de acuerdo al artículo 69 de la Constitución del Estado y el 115 de nuestra Constitución Federal, es nuestra obligación prestar el servicio de agua. Entonces, estamos cumpliendo el mandato, tanto de nuestra Constitución local como de nuestra Carta Magna. El primer edil expresa que no hay desacato por parte de MIA, pues nunca operó como concesión al ser un organismo público descentralizado, además de que la concesión de Veolia ya venció. MIA nunca operó la concesión, la concesión tiene un término el cual ya feneció, incluso también era muy claro el documento donde habla de que siempre en los términos de la concesión y esos términos de la concesión terminaron el día de ayer. MIA nunca operó la concesión, ni por sí misma, ni por un tercero. Entonces, por lo tanto, no hay ningún desacato. Nosotros respetamos el Estado de Derecho y desde luego que también el hecho de que se haya dejado a salvo el fideicomiso para que en este caso Veolia pueda seguir cobrando los adeudos que tienen pendientes, en este caso con algunas personas. A partir de este domingo, dijo, toda la operación está a cargo del municipio de Aguascalientes, por lo que Veolia no podrá realizar cortes de agua ni cobrar consumos a partir del 22 de octubre. Toda la operación ya está en manos del municipio de Aguascalientes, toda la operación del sistema de agua, el drenaje, el saneamiento, toda la operación en este momento está a cargo de MIA. Les pedimos su confianza y gracias a ustedes por difundir esto y decirle a la sociedad de Aguascalientes que estamos frente a un gran reto histórico, que no lo lograremos solos, que necesitamos de cada una de las familias de Aguascalientes para que esto salga adelante, que seamos cumplidores. Finalmente, el alcalde reconoció que con el arranque pudiera haber errores, ajustes que se irán afinando con el tiempo, por lo que pidió comprensión a la ciudadanía. Anabel Cordero, VaMás Noticias.